Es que no importa, o sea, a uno como papá lo que le interesa es que el niño aprenda. Así como está aquel, miren, esa, la otra que llevaban ahí para adentro, esas son para los niños, es facilito controlarlas por si hay algo ahí. Está la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Claro. No, no, pero es simplemente que se acostumbren y sabes también para quién es muy importante, para las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Olvida que eso estaba pegando la vez pasada también, todo eso. Yo tengo aquí, te digo yo que yo comencé este negocio de 250 dólares. Mira las grandes ideas de esto, que se va a llegar a la gente. Sí. Porque yo también había trabajado en restaurantes, trabajaba todo y le buscaba. Le buscaba, no se lo dejaba. A lo menos tengo ahorita, no me lo están plantando, pero 15 años, que no estamos haciendo nada, tranquilo ahí llevándome la vida. Ahorraba tu dinero. Y le buscaba, y le buscaba en donde hacen mejor. Vendía muebles, lindos y brotes. Ah, gente, alguien me paga. Ah, agarré Lineskipping. Un año.